Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro circuito Kimi Ring el nuevo circuito finlandés ya está pensando en Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta pista ya se encuentra en la fase final de su construcción y ahora hablaremos de aquello, bueno porque como sabemos un nuevo circuito de primer nivel ha llegado el trazado de Kimi Ring nace para lograr lo que parecía imposible que Finlandia albergue un gran premio de MotoGP y bueno, como sabemos está construido en la cercanía a Stekoria una ciudad de apenas 5.000 habitantes situada a unos 130 kilómetros al norte de Helsinki esta pista finlandesa espera impulsar la competición de circuitos en un país con gran tradición de carrera sin gran parte debido a su clima no tanto en circuitos más allá de karting bueno, esta es la clásica pista de Von Nierring con más de 100 años de trayectoria apenas sería considerado algo más que una pista de kart en los estándares de los tiempos actuales y el fascinante circuito de Avenisto que data de 1967 y está integrado en una ciudad de considerable tamaño como Jamelina no cumple con los estándares de seguridad con su escapatoria delimitada por densas arboledas motivo por el Kimi Ring apareció en escena con un gran proyecto más que interesante bueno bueno, desde sus inicios el circuito se ha centrado en albergar una cita al MotoGP no con pocas dudas pues el infructuoso proyecto del circuito de Gales aún está reciente el trazado fue tomando forma hasta que se confirmara en el calendario 2020 recientemente MotoGP ha puesto fecha a los primeros test de este verano europeo que a su vez inaugurarán el circuito bueno, la consecución de estos objetivos sin embargo no ha sido suficiente para los promotores ya que piensan en ser algo más que un circuito de motocicletas de hecho Kimi Ring ya tiene un acuerdo para hacerse de una cita del Mundial de Rally Cross y sus promotores han confesado que haber hablado con diferentes campeonatos como el WEC o el DTM o la Copa del Mundo Turismo sin olvidar los de Ratel de GT3 y obviamente también se ha sondeado la posibilidad de albergar una cita de Fórmula 1 y bueno, sin ser la idea inicial no ha escapado a los promotores no ha escapado a los promotores los intentos de Liberty Media de abrirse a nuevos mercados y si bien el público finlandés ya está sentado en la Fórmula 1 una cita en su casa que podría ser muy beneficiosa tanto a nivel local como para el interés del resto de los aficionados europeos y bueno, los proyectos infructuosos de un nuevo gran premio en el norte de Europa como el de Dinamarca aumenta las posibilidades de que ahora Finlandia trate de aprovechar la oportunidad bueno, desde el mismísimo Kimi Ring no esconden no esconden que no se plantearon desde un inicio el albergar una carrera de Fórmula 1 debido al inaccesible canon que exige la categoría reina del automovilismo mundial pero Liberty Media está a la cabeza se considera que modelos diferentes al de un altísimo canon serían posibles tal y como se ha pensado en Miami como sabemos como fuerza negociadora Finlandia recuerda que es un país que cuenta con campeones de Fórmula 1 recordemos que hay cuatro campeones de Fórmula 1 en Finlandia que son Nika Hakinen que logró el título entre 1998 y 1999 Keke Rosberg que lo hizo en 1982 Kimi Raikkonen que lo hizo en 2007 y Nico Rosberg que es mitad alemán y mitad finlandés lo hizo en 2016 y bueno y que sin embargo nunca ha albergado un gran premio al mismo tiempo que tras el proyecto se conta la empresa Apex responsable de trazados como los circuitos como las pistas de Sepang, Dubai o alguno más exótico como Sejang o Bangsein ofrecen una alternativa a un calendario donde el nombre de Tilke predomina sin embargo el país nórdico recuerda que no pueden realizar los grandes desembolsos que ahora que habitualmente se asocian a la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao